Pues ahora sí, amigos, continuamos. Esta es la textura que debe de quedar de lo que batimos, ¿no? ¿Y le hace falta algo más? Picante. Vamos a añadirle picante. Eso, bueno, si... Al gusto. Al gusto. Si no le gusta picante, pues no lo ponen. Y ya, está terminada. Tiene que ser un poco picante la salsa. ¿El siguiente paso cuál sería? El siguiente paso, vamos a preparar el fondo de jaiva. Para eso necesitamos los ingredientes que están aquí, que van a venir en la lista de oliva. Entonces, ponemos aceite de olivo, cebolla, porro, todo cortado, amigo, por supuesto, apio. Zanahoria. Y los tomates. Todo eso lo vamos a dejar, ¿cuánto tiempo? Como una hora. Una hora. Hay que estar meneando constantemente. Sí, pero bueno, ahorita, esto no, no lo vamos a estar como una hora. Ahorita lo vamos a pasar un poco, cinco minutos. Y le vamos a añadir también tuve de tomate. Que es en realidad como una pasta. Es concentrado de tomate. Concentrado de tomate. Sí. Lo mezclamos al resto. Y ahí le vamos a añadir nuestro... El fume de pescado que hemos preparado inicialmente. Eso lo vamos a filtrar a través de un colador o de un chino. Tú ya tienes por ahí uno ya preparado. Sí, ya lo tenemos ya filtrado por el chino. Oye, esto le va a dar mucho sabor. Sí. Exactamente. ¿Qué necesito? La jaiva también hay que añadir. La jaiva te la trajeron en la mañana y me decían que está viva. O sea, que está súper fresca. Así debe de ser el platillo. Sí, pues más frescos son los ingredientes. Mejor será el plato. Una vez que ya esto esté cocido, vamos a desglasar con un poco de vino blanco. Si necesitas algo, ya te lo paso nada más, me lo pides. Vamos a dejar reducir un poco el vino blanco. ¿Cómo cuánto tiempo, si yo lo hiciera en casa, necesito que... Cuatro horas. Cuatro horas. Sí, esto no, cocerlo como una hora, una hora y media, está bien. Más cosas, más sabor, los sabores se concentran. La buena comida tiene eso, ¿no? Que hay que ir de a poquito, es despacio, queda con mucho sabor, todos los... Los tiempos realmente no son importantes porque no se pueden acortar. Aquí en tiempo de televisión lo tenemos que hacer, pero la verdad es que esta receta es... Voy a vaciar mi fumé aquí y lo voy a dejar cocer durante una hora. Mientras, voy a tornear las... Las verduras. Las verduras que sirven para acompañar el plato. Entonces, voy a tornear calabazas, voy a tornear zanahoria, voy a tornear papas. Bueno, ahorita les voy a hacer una demostración nada más de una calabaza. Es con un cuchillo... Mondador. Mondador. Bueno, eso es un cuchillo mondador que está curvo, ¿no? Pero... La idea es hacerlo como un pequeño baloncito. Forma ovalada. Ovalada, sí. Todo debe ser igual. Y estas verduras torneadas las vamos a cocer en el mismo caldo de jaiva. Ahí lo vamos a incorporar. Sí, sí, sí. Tú ya tienes por ahí a tornear las... Y ahí quedan... Que es la papa, la zanahoria y la calabaza. Sí. Ahí, así quedan. ¿Esto cuándo se le debe de incorporar al caldo? ¿En qué momento? Al último, al montaje final del plato. Vamos a preparar todo y al último, todo eso lo vamos a recalentar y lo vamos a montar. Una vez que ya tenemos las verduras, nuestro siguiente paso, ¿cuál sería? Sellar los mariscos. Todos los mariscos los vamos a empezar a cocer. Entonces yo empiezo con el huachinango. En un sartén. Sazonamos. Y vamos a sellar una vez que tengamos el pescado también. Cayo de hacha. Cayo de hacha, los camarones. Y también las almejas. Todo va ahí. Porque lleva almejas y los mejillones. Y todo va aquí. Nos vamos a ir al corte, amigos, pero no se vayan porque de verdad esta receta no se la pueden perder, pero por nada. Nosotros ahorita continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!